¡Cantamos hoy en coro, juntos sin parar! ¡Abrázame muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Esto es PortAventura! ¡Viva PortAventura! ¡Canta en PortAventura! ¡Ey! ¡Ven a PortAventura! ¡Ey! Y cuando brille la ciudad, el corazón me latirá. Seamos perlas de un océano de felicidad. Ahora volará solo el cielo azul, todos juntos en PortAventura. ¡Cantamos hoy en coro, medita en stands! ¡Abrázame muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Esto es PortAventura! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva PortAventura! ¡Canta en PortAventura! ¡Ey! ¡Ven a PortAventura! ¡Ey! ¡Ven a PortAventura! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven a PortAventura! ¡Canta en PortAventura! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven a PortAventura! Disfrutando Porta Aventura